La canción .exe es una parodia de la canción Sinvergüenza de Euro Juniors de España. Euro Juniors fue un reality show similar a Operación Triunfo solo para niños de entre 9 y 14 años. Fue interpretada por el actor y cantante Diego Domínguez a la edad de 12 años para el programa Euro Juniors. Escuchemos un poco de la canción. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! La canción en el minuto 3 con 2 tiene una melodía muy similar a la canción de Shakira, Estoy Aquí. Las dos tienen un coro de mujeres y terminan de una forma similar. Si buscamos las fechas de las dos canciones, la canción Sinvergüenza data del año 2006 y la canción de Shakira, Estoy Aquí, es del año 1995. Podemos inferir que esta melodía pertenece a Shakira. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? No, se me llaman a mí, porque mi humor es diferente. Sonrío, me río y vuelvo a sonreír. En la canción, podemos ver distintas formas que adopta Mike.exe durante el tiempo. Podemos ver a su versión Lobo Musculoso, su versión Perro Flaco, su versión Serpiente, su versión Mike Crack y su versión, eh... ¿Tom? No, bueno, no sé qué bicho es ese. ¿Qué rayos es eso? Es gracioso. ¿Pero qué va a ser gracioso? ¿Tú estás mal de la cabeza? Tengo un humor diferente y no puedes entenderlo porque no eres un exe. Este capítulo canción es uno de los capítulos más cortos de la temporada, quedando en segundo lugar de los capítulos más cortos. Solo superado por el capítulo Nómines Más, parodia de Mike Crack. Momento, momento. Esta canción no tiene número de capítulo. Entonces, sí, este capítulo pasa a ser el más corto de toda la temporada. No lo sabía. 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 No lo sabía.